Gracias. Good evening, good night, everybody. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Salvador. Good evening, teacher. Good evening, Rudy. Okay. So, by here, it was not too much. What about you? It was very hard, no? Yeah, it was very hard. Yeah. I think that still they are in emergency, no? In La Unión, there are some departments, some cities that they are still in emergency. In La Unión, there are still in emergency. My work is to be a teacher. I was going to be able to check out. I was going to be able to check out the news. I'm going to be able to check out the news. Good evening, Mr. Portillo. Good evening, Mr. Portillo. Good evening. Good evening, I'm going to be able to check out the news of the news of the news of the news. I'm going to be able to check out the news of the news of the news. Y bueno, algunos compañeros, la mayoría no trabajaron porque no había exceso como pasar. Sí, es cierto. Donde yo vivo, vas a la calle de Conchagua, entonces esa calle cuando llueve, se vuelve como río, como quebrada. Entonces un carro que venga, se lo arrastra y un montón de gente se ha perecido así con su familia. Tengo rato de no ir por esos rumbos. Aquí lo esperamos. A veces iba un poco más seguido antes porque por ahí tengo familia en Anamorós. Tengo familia también allá a Cabal en la que conocen allá como en las playas. Cabal en la parte de, ¿qué se llama esa playa? Ahí por el tamarindo, las tunas. Ah, el tamarindo, el jauey. Ajá, Cabal, pues esas playas, ahí el tamarindo, el jauey, las tunas, todo eso. Se han desarrollado, hay unos muy bonitos hoteles que se han creado actualmente. Sí, exacto. So then, por ahí, pero ya tengo rato de no, no. Bueno, ya tiene familia por aquí. Sí, más que todo, quizás a Cabal lo que pasa es que ahí mata el viaje. Por lo menos ir a Anamorós no se va en un día. Son, en Anamorós son cuatro horas y media donde yo estoy ubicado. ¿Y esto qué es manejando? En bus casi todo el día. No, en bus casi todo el día. Sí. Entonces, bien así cansado el viaje, es de repensar. Cuando me toca ir a mis reuniones así de trabajo, me levanto a las dos de la mañana. Sí, ¿aquí en San Salvador las tiene? En San Salvador. Sí, antes en el trabajo anterior tenía compañeros de ahí del lado de Guatajiagua, de Gotera. Sí, me decían que a las dos, tres de la madrugada salían con el microbus. Porque sabía que estar aquí tipo ocho y media, nueve. Correcto. Entonces, ahí está. Entonces, déjame post aquí. Diciendo yo, puedo ver. My God, no. I mean, so sorry. Ok. No, 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 no. We are online. We are online. We are online. Welcome again to the Programa Nacional de Inglés para el Trabajo o English National Work Program. Espero que todos estén bien Solo tuve el reporte de alguien de ustedes Que se comunicó conmigo Que pensó que habíamos estado ayer Dimos que haya tenido problemas en su casa Pero qué bueno si ya está acá Y pues Eso es muy grato Así es que A seguir entonces A seguir aprendiendo Espero que hayan tenido tiempo De revisar sus apuntes Los que no hayan terminado tareas Pudiesen haber terminado Pero ya hoy iniciamos Un poquito más So What do we have for today? Again ¿Qué habíamos tenido? Habíamos tenido el presente simple Como el verbo to be Simple present Yes, no question A short question Como Yes I am O no I'm not Eso era como Parte Habíamos visto un poquito El Possessive noun Y Possessive adjectives Entonces la diferencia Ya dije así de simple Possessive noun La famosa S Y el apóstrofe Possessive adjective Es My You My You He 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 Entre otros Luego el verbo to be Como ya le decía Cuando digo yo soy Yo estoy I am a teacher I am not a teacher Y negativo Y pues la pregunta Cuando decimos Am I a teacher Or are you my friend Are you my boss I don't know I mean Are you maintenance Are you A CEO Of a bank Are you a chief Of a bank branch Entonces eso era Básicamente Lo que hemos visto La primera Las primeras La primera semana De clases ¿Para qué me sirve Ya eso? Digamos que ya me sirve Para hacer preguntas Simples Por ejemplo Si yo no estoy seguro De quién es alguien Are you the supervisor? Por ejemplo ¿Eres tú el supervisor? O si no conozco El nombre Are you Carlos? Are you Juan? Are you Andrea? Entonces De esa forma Este Es que tenemos Eso Entonces Eso sería Básicamente Los contenidos De la semana pasada Vuelvo y repito Tienen Por ahí Los videos Tienen por ahí La plataforma Pueden Revivir Un poco Solo cambiar El look Con el que salió En el video Ya no podrá Pero de ahí Todo lo demás Lo puede revisar ¿Ok? Ya pues Puede revisar Toda la clase Bueno No sé No sé si tienen alguna pregunta Todavía De los temas Que vimos La última vez Ya subí Ya subí Todas las sesiones Bien Si no hay Entonces Vamos a lo que Vamos So Let me Let me See Ok Ok So The topic For today Is Let me See What do We have For today 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 We have Today Again English for work Program Basic module One And today We have The simple Present Affirmative And negative Statements And They are Not the same That we Studied The last Time Because The last Time We Studied And The verb To be Negative And affirmative Statements But in This case We are Going to Study The negative And affirmative Statements Using Another Kind of Verbs Again You know That My name Is Carlos Alexander Maharo Today Is October 11 2022 Ok Chat So Sorry Ah Good Evening Claribel Sorry Ok What do we Have The simple Present Ok Or the Present Simple That's The Afirmative Sentences As We Learned The Last Time We Always Have The Same Order Como Aprendimos La Última Vez Tenemos El Mismo Orden Para Las Oraciones En Afirmativo Siempre Lo Primero Es El Sujeto En Inglés No Existen Sujetos Tácitos Toda La Vida Vea Si Me Ver Acá Si Hay Exacto Acá Solo Subject Subject We Have In A Sentence Subject After We Have The Verb And After We Have Compliment We Can Say So So Presente Simple Haciendo Oraciones Afirmativas Lo Primero Es El Sujeto Y aquí Tenemos Yo Vivo Aquí I Live Here Ok I Live Here Sujeto Verbo Live Complemento Puede ser cualquier otra cosa I Live In San Salvador I Live In La Unión I Live With My Sons With My Daughters I Mean Puede ser Cualquiera Entonces Acá Tenemos Los Sujetos O El Sujeto Y aquí Tenemos El Verbo Vea Que Dice La Misma Forma En Infinitivo En Infinitivo Tenemos La Misma Forma Y Acá Empezamos Ya Con Lo Aquí Empezamos Ya Con Lo Que Debemos De Prestarle Mucha Muchísima Atención Y Es Que Los Verbus En Tercera Persona Solo Del Singular Que Son He She And It Porque Aquí Se Repite El She Pero Son Solo He She And It Solo Estos Tres Son Que Este es El Primer Sujeto Pero El Verbo En El Presente Simple En Afirmativo Agregan Agregan Una S O Una Es Y Por eso Podemos Ver Que Aquí Ya No Digo He Live Sino Que Digo He Lives He Lives She Lives It Lives Porque Esta Pequeña S Hace Una Gran Diferencia Para Yo Poder Identificar Alguna Forma Que Me Están Diciendo A mí Por ejemplo Que Me Están Diciendo A mí El Presente Es decir Él Vive Aquí Ella Vive Aquí Eso Vive Aquí Y Ella Aquí Hay Otro Cambio De Verbo Ya Lo Voy a Explicar Vean Este Verbo Por eso Está Aquí Perdón She Watches Aquí Ya Agrega Una Es O sea Profesor Que Con I You He She Perdón I You We And They Tenemos El Mismo Verbo Con El He She And It El Verbo Le Tenemos Que Agregar Una S Así De Sencilla Entonces There Are People Who Says That Is Easier Learning English Than Spanish Because In English You Have To Know That Conjugating The Verbs In Simple Present Just You Have To Add An S To The Third Person Meanwhile In Spanish You Have To Know The It Means Yo Quiero Tu Quieres El Quiere Nosotros Queremos Vosotros Quereis Vosotros Queremos Vosotros Quereis Ellos Quieren But In English In The Simple Present Just You Have To Add Unless To The Third Person To The Verb That's It Just You Have To Do That Let Me Show You Some Examples Please So Here We Have The Examples And Here We Have How I Mean We Can See Cómo Vamos Ordenando Las Oraciones Aquí Vamos Viendo Ya Ejemplos Presente Simple Afirmativo Aquí Tenemos Oraciones Desordenadas Y Vamos Viendo Cómo Permítame Acá Anotar Solo Que Voy a Cambiar El Color Que Sea Más Grueso Y Color Color Que Resalte El Amarillo Veamos David Aquí Tenemos La Oración David Hate Alcohol Ahí Está David Hate Alcohol Veamos Sujeto Verbo Complement David Y Miren Hates ¿Por Qué? Porque David Es una Tercera Persona En Singular Entonces David Hates Alcohol Ok Aquí Tengo Otra Oración My Play Brothers Basketball Pregunta Pregunta en primera persona. Porque es una primera persona del plural. Porque dice, mis hermanos. Entonces, es play basketball. My brothers play basketball. Veamos. Aquí está otra oración desordenada. Teacher might like music. My teacher likes. Miren. Likes music. ¿Por qué likes? Porque es my teacher. Sería la primera persona del singular masculino. Luego, I drink sometimes coffee. Aquí ya vamos viendo. Aquí le voy a dar otra gramática. Cuando llevamos alverbios de tiempo, va antes del verbo. miren, I sometimes luego el verbo drink coffee. I sometimes drink coffee. Luego, go to the disco. el verbo es go. El sujeto es we. Entonces, we go to the disco on Saturday. Luego, Billy and Sophia like ice cream. Esto es lo que da problema. Mire, pero aquí dice Sophia. Sí, pero dice Billy o Billy and Sophia. Eso quiere decir que ya Sophia no está sola y lo hace la primera persona del plural. Por eso es que es like y aquí no va a llevar la S. Brother, your friendly look. Your brother looks. Mira, looks. ¿Por qué? Porque es your brother looks friendly. Lo otro, I never es otro adverbio de tiempo. I never read a book. Luego, my sister parties enjoy. Ah, entonces es my sister enjoys party. ¿Por qué? Lleva la S. She studies mire studies cómo cambia every day. ¿Qué sucede entonces? Antes de voy a terminar de explicar algo y luego regreso para las preguntas. Voy a ver. Aquí está, mire. ¿Cómo voy a identificar? Básicamente hay algunas reglas para saber cómo se agrega la S a las terceras personas. Anotar. Sí. La primera dice que la mayoría de verbos solo agregan S. La mayoría. La mayoría de verbos solo agregan S. I'll ask for most verbs. Work I work por ejemplo y así digo she works. She works. Segunda regla. Agrega S para los verbos que terminan en CH S S SH X Z y algunos que terminan con doble Z. Uno creo que hay. Mire, watch watches pass passes relax relaxes rush rushes rushes y agrega S. Y ya ven que les dije del verbo study studies. Pero si el verbo termina en vocal Y no cambies la Y. Play plays I play she plays y algunos verbos de forma irregular do das go goes be que cambia al am is y are que ya lo vimos y el have que cambia al has no vaya a ponerme le have eso es la forma para hacer oraciones en afirmativo presente simple preguntas hasta aquí si yo diga puede regresar a los ejemplos con gusto ajá es que vaya ahí donde dice my sí la nueve my sister parties en joy lo que pasa es que enjoy es del verbo y parties es fiestas en este caso es el noun no me entiende andrea no vaya a lo que le he agregado ahí la letra s es verbo en joy fíjese que aquí puede haber una trampa y ya entendí su punto de hecho a los dos se les ha agregado porque también los plurales de los nouns se hacen de esa forma pero para el caso de lo que está diciendo la oración es mi hermana disfruta las fiestas entonces cuál es el verbo el verbo es enjoy déjeme ver el verbo es enjoy es decir este es el verbo y como este es el verbo le agregué la s ah pero mire party también party creo que rara vez va a ser un verbo en español lo haría lo hallaría así como fiestar o fiestear no sé si existiría pero en inglés puede que en algún momento exista como verbo pero para el caso que nos ocupa este es el verbo y este es un sustantivo si lo quiere ver en español entonces el verbo es enjoy y este sería el sustantivo o the noun en inglés en inglés los sustantivos se les llama noun entonces es my sister enjoys este es el verbo enjoys y este es el sustantivo o complemento gracias otra otra pregunta dígame andrea perfecto por favor dígame la en las reglas en la cuarta regla no no le no le escuché realmente por estar anotando la tercera esta la cuarta regla lo que pasa es que aquí hay aquí lo único que hay que diferenciar es entre la por lo menos vamos a decir entre la regla tres y la cuatro básicamente la regla tres dice que si el verbo termina en y y antes de la y está una consonante entonces suprimimos la y ponemos una y latina y agregamos ese pero si el verbo termina en y y antes de la y va una vocal entonces solo agregamos ese gracias para servirle alguien más por favor niños no se queden con las preguntas el arte de aprender está en el arte de preguntar dígame salvador la única dificultad que yo le hallo es los adverbios que explicó cómo saber cuándo es un adverbio cuáles son se los expliqué aquí para este que los que le digo para explicar la oración pero todavía no le van a aparecer o sea aparecían aquí pero digamos voy a voy a poner acá todavía esa parte no la van a llegar solo para que lo tengan como conocimiento general yo explico pero digamos si aquí yo quitara este si yo quito este voy a quitar acá vamos a dejar otro tipo de otro vamos a dejar no destacar nada digamos dibujar pero si yo le quito este si yo quitara este digamos así diría I drink coffee que digo que cuándo sin alguna aunque en las hay que he puesto no pero si en alguna le aparece estos adverbios de tiempo tienen que ir antes del verbo pero no he procurado que no les aparezcan este salvador porque no están viéndolo todavía a veces algunos ejemplos lo traen así pero ya lo va a ir sabiendo pero digamos que ahorita no toquemos mucho este tema porque se van a confundir más un poquito por eso es de que va si yo veo entonces este el sujeto verbo y complemento no sé si me voy a explicar salvador si si solo era eso le he entendido lo que lo que es el sujeto o el verbo fíjese que a veces realmente salvador quizás solo bueno si usted tiene la mano digamos otro celular o está en una tablet debería tener un celular para a veces ir al diccionario a veces no hay manera digamos de identificarlos así de simple es lo que le pasó a Andrea con decir cuál era cuál es el verbo o sea o a cuál le puso la e y s a los dos se las puse porque pari también es un nombre que termina con y y que al hacer al pluralizarlo se le quita la y y se agrega la y latina y se le agrega a ese pero no es un verbo sino que el verbo es este en joy entonces pero es interesante la pregunta de Andrea ¿tienen alguna otra pregunta niños? ¿aló? no dejo de compartir entonces ahorita vamos a pasar lista porque ya es un poquito la hora está explicando se me pasó la hora bien y ya conocen ¿verdad? por favor cámara encendida y audio que se oiga por ahí sé que creo que Noemi sigue teniendo problemas de audio bien martes amanda y esenia lópez present ah good se le puede dar más volumen Andrea Lisbeth Monge present good Brenda Cecilia Alvarado present Brenda comentarle que hoy usted es la afortunada que se ganó la lotería de los 10 minutos del día de hoy así que Brian Alexander Monterrosa risa le da a Andrea que pudo cambiar y Giovanni también Brian ya me dio presente no lo oí present good Carlos Raúl Aquino Carlos Raúl no sé qué más le pasó Eduardo Antonio Portillo Edwin Antonio Lima Edwin Lima no le oí a Edwin no está entonces Iris present good Jacqueline Marlene Pérez present Jessica Beatriz no está Jessica just the first class he was with me Jorge Gallardo Juan Carlos Jovella Maya present Juan Carlos Salvador Aragón present Karen Lizeth Galdames Kenny Alexandra Montenegro Galdames Kevin Adiel Someta present Luis Giovanni Villa present Noemi Claribel Rosibel Hernández present Jan Ciodalis Rudis Gris Mary Good Bien Bien I don't know if you have any questions question alguna pregunta cada vez se van complicando más los temas lo siento chicos that's the way pero espero que vayan aprendiendo no sé bueno entonces vamos a pasar a la parte de les voy a asignar la primera hoja de trabajo ahorita les asigno la hoja de trabajo les voy a mandar este creo que va en imagen ahorita bien veamos aquí va para la primera hoja hoy 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 formate sólo dejéme que tengo aquí este detalle vaya igual ya conocen que voy a estar por ahí ahí está la hoja vamos a hacer los grupos y como ya saben disculpas porque a veces los dejo hablando solo pero es parte de que me muevo de un grupo a otro ok ok ahí estamos to work traten de trabajar la parte oral para decirlo oralmente si no saben busquen si no me esperan para decir como se pronuncia contesten pero también trabajen la parte oral hola hola hi i'm here no sé pero porque no sé no se ve lo de mi cámara o de la computadora solo del teléfono pero no se ve muy bien el que el documento o que no se ve la no logro ver el video si es cierto de hecho que aparece que está como oscura su cámara ajá pero por eso ha puesto el teléfono pero casi no se ve muy bien en el teléfono en el teléfono no se ve muy bien pero sé quizás hacer un problema ahí de conexión con el equipo rudis es probable pero quizás voy a estar aquí porque está bien rudis no hay problema bueno vamos a saber que con que hable vamos a saber que está ahí gracias no worry problems with the sentences ahí están las oraciones chicos que hay que colocar ahorita vamos a ir poniendo lo que hace verdad o se decir oh my god disculpe no veo la información está en el whatsapp rudis o sea si lo que pasa en el whatsapp está muy bien vale voy a compartir acá está niños vale por ejemplo veamos la oración dice complete the sentences with the correct form of the verb in brackets the children love or loves love loves or love the children los niños love exacto vale ya les expliqué entonces los dejo ahí para que si no me sacan todas las respuestas así como que mire y esta está bien teacher espérenme la dos teacher la dos vamos bye girls 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 en Mr. Portillo girls en Mr. Eduardo Portillo ahí está estoy compartiendo la pantalla ahí ven entonces solo vamos a poner si quieren como siempre la hoja les queda a ustedes yo sugiero que solo pongan digamos como el verbo que toca ya después en 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 qué en el chat vamos a poner todas las oraciones pero por ejemplo the children love or loves ¿quién da más? loves ¿quién viste loves? loves ¿no? porque ¿de children es plural? los children son en plural entonces es de children love love otra cosa es que para que no se atracen mucho no traten de traducir toda la oración después pueden pasar y me preguntan mire ¿qué es esto? porque si a veces si van traduciendo a veces palabra por palabra se me van quedando subrayela o anótela y después teacher what's the meaning of por ejemplo y ya yo con gusto le respondo I'm here do you have any question no por el momento no teacher sugerencia solo pongan digamos a uno a por ejemplo y solo pongan el verbo no copien toda la oración ahorita la página le va a quedar a usted número dos no traten de traducir todo tal vez solo lo necesario para comprender la oración porque si no se me van a ir quedando y son algunas oraciones ah bueno está bien gracias ah alguna verdad igual no creo que las completemos todas pero usted por ahí puede be arrives Salvador así me van sacando las respuestas Salvador no no es arrives Salvador es arrive porque recuérdese que con we no hay cambio de tercera persona siempre es igual entonces exacto y según según la regla por ejemplo Mr. Smith dice bye y como termina en y y en una vocal sería se cambia la i verdad no porque la regla dice que cuando termina en consonante ah en consonante se cambia ok gracias bueno ahorita se los asigno hola 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 me hablo es que estaba viendo que solo dos pero ahorita está aquí ya tendría que estar ya va a entrar Kevin ajá no sé qué le pasó ahí está quizás algún problema tuvo de conexión vale entonces acá está solo sugerencia verdad no traduzcan todo solo pongan uno a por ejemplo y ponen love or loves children's sorry the children love o loves love love es con s al final para love es sin s love no love como es sería love porque de children son los niños de children love entonces sería loves no love como se escribe ah sí como lo ven acá aquí están los verbos solo hay que ver si hay que agregarle ese o se pone de la misma forma aquí están entre brackets between brackets es normal ahí así mismo es love sí ¿por qué? porque de children son los niños los niños aman las flores exacto sí pero ajá muy bien pero a veces no traté de traducirlo a todo por lo menos el sujeto que es el interesante para ir cambiando los verbos ¿cuántas tenemos que las que puedan no o sea las que puedan o elijan uno de cada ejercicio o dos las que puedan al final sé que no las vamos a contestar todas pero les queda de práctica la página y ahí vamos a compartir luego en el chat bueno bueno bye which one en la de la D sí en la última de la ¿cuál? la D de la número uno la D de la D Mr. Smith it exacto it's it's ¿a qué a cómo se pronuncia? Donut 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 que no han oído el Donkin Donut así se escribe en inglés no lo que pasa es que nosotros lo vemos en español pero es Donut ¿qué significa? Donut Mr. Smith eat a Donut and then he yes he go 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 o goes goes go agregándole la otra o y la s no solo una e s go 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 sí sería goes se recuerda que los mostré en la regla ahí goes veamos si logro compartir aquí la regla deja de anotar aquí está la regla miren se pronuncia teacher go go goes aquí está la regla verbos de forma irregular goes questions ¿Questions? No questions. ¿Questions? No question, guys. No, no question. ¿Todas son las que llevan las S? ¿En cuál? ¿En la 2? ¿En el ejercicio 2? ¿No? Ah, bueno, no. En la última es it. Exacto. Solo en esa, porque está hablando de más. En la B también es. En la B también. Es fake. Ah, está hablando de. Mujeres. Ajá. ¿Y en cuál otra? ¿En la I? ¿En la I? ¿En la A? Creo que es Luke, creo. The woman Luke after the children. Ajá. Ajá, teacher. Ajá. The woman. ¿La mujer? O sea, yo creo que porque está hablando en singular no se cambia. Sí, teacher, en la primera. Permítame, me hablo. Ajá. Lo que pasa, ¿en cuál es en singular? Ya me hicieron ayudar ustedes. Woman. Woman, que no es singular. Woman. 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 Ajá, no. Woman is the plural. O sea, que la que termina en E is the plural. Ah, ok. O sea, que por ejemplo, de la B, de woman, takes. De men, it's. Porque los que terminan en A son singulares y los que terminan en E, en este caso, esos nouns, son en plurales. Y la C también. ¿Por qué la C? White C. Vean, la C de child. Y compárenla con la A del primer ejercicio. ¿Cómo dice? The children. Y aquí dice the child. The children es plural. And a child is singular. Entonces, the child. El niño. Exactly. That's true. Mm-hmm. Yeah. Hey. Yeah. ¿Cómo se dice? Hey. Come on. ¿Cómo se pronuncia comer? Eat. Eat. ¿Cómo? Eat. 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 Or eats. Eat. 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 Or the woman. Man in. Yeah. Woman. Eat. ¿Cómo se pronuncia woman? Pretty woman. Walking on the street. Pretty woman. That's it. T-shirt. Hi. O sea, que siempre que hablamos de una tercera persona, es que le vamos a agregar la S. Así es, Rocibel. That's it. Ok. Y aquí en las primeras, o sea, aquí en las primeras, o sea, solo está hablando de una persona, prácticamente. ¿En cuáles primeras? O sea, en este primer ejercicio que estamos resolviendo. Dígame, ¿de qué ejercicio? Dígame, literal. No sé, o sea, digo yo que, o sea, las cosas, las oraciones son en primeras personas, todas las oraciones. No, algunas son en más de primera persona. Por ejemplo, the children son en primera persona del plural. Oh, no, perdón, ajá, son los niños. Entonces, aquí ya expliqué yo en la primera que no iba a decir loves, sino que iba a decir love. The children love the flowers in the garden. We, Mrs. Smith, Mr. Smith. Ahí tenía que saber usted, si le agrega S, ya la vamos a ir corrigiendo, ¿ok? Mr. Smith. Pero eso que lleva S es como de ella. Sí, si es de ella, de él o de eso. Voy a dejar, voy a compartirle la presentación. La B sería, sería la S. ¿Cómo se pronuncia? Veamos, compartamos lo otro. A la B, le agrego la S. No, a la B no, de este ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Les voy a enseñar por qué. Porque vean aquí una vez más a cuáles son los únicos a los que se les agrega. Solo. A estos sujetos. A, he, she, and it. Profesor, pero ¿cómo vamos a saber cómo, cuál es cuál? Ah, esa es la, esa es, digamos, esa es la parte que tienen que trabajarles. Voy a compartir acá, entonces este. Por ejemplo, we, aquí está el sujeto we. Obviamente con we, entonces, ¿qué sería? ¿Con S o sin S? All right. Así, aquí. Sin S. ¿Por qué? Sin S. Sin S. Veamos acá, porque ustedes están acá, miren. Vean, miren, acá. Veamos acá una vez más. ¿Cuáles son los que llevan S? Miren, solo estos tres llevan S. ¿Eso, dos o tres? Son tres. Son he, she, and it. Sí. Entonces. Solo esos son los que llevan. Solo esos. Se, die, she. ¿Ah? She, he, she, and it. She, yet, no. She, she, and it. Solo estos tres llevan la S en el verbo. Ahora bien, ya cuando me paso aquí, venimos acá. Mrs. Smith es una mujer. Cuando vean Miss así con S, es mujer. Entonces, ¿cuál sería el verbo? ¿Agrego o no agrego S? El verbo sería by. Ajá. ¿Le agrego o no le agrego S a ese verbo? No. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está hablando de ella. Exacto, Rocibel, porque estoy hablando de ella. Y aquí, en Mr. Smith. Ella o sí. Sí, él. No, claro que sí, Brian, porque en vez de Mr. Smith puedo decir él. ¿Qué es he? Está escuchando. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Me oyen bien? Sí. Ah, vale. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, entonces, he lleva S. Exacto, Mr. Smith. It's a donut. And then he... Go. Exacto, eso ya la tienen. Y aquí, por ejemplo, dejo de anotar. Mrs. Smith. Bye o Bice. 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 Bice, con ese. Bice a sandwich and drink or drinks. Drinks. Exacto. Va, ya lo tienes. ¿Dreamba? No, es con S porque es ella. Drink. Exacto. Ah, o sea, que siempre que... Exacto, Brian. Siempre que es el o ella o eso, agregó S a ese en el presente. Aunque sea de los... O sea, que solo sería... Perdón. Hable, habla. Pregunta. O sea, de que solo sería de que si digo ella, si digo él, o si digo eso. Exacto. Así es. Ella, él, o eso, lleva meses por ley. Cuando es presente, simple y afirmativo. Ajá. Toda esa la tienen que diferenciar. Bueno. Parece que no han terminado, pero vamos a salir ahorita a los grupos porque vamos a lo otro. Bueno. Entonces la S sería she gets. Sí. Cinco. Eh, sí. Con S. Let's get to work. She gets. Exacto. Ya le van agarrando, niños. Ya le salió, Somet. Ya le salió. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Quiere ir a responder ya. Ay, ahorita no vamos a responder. Quiere ir a primero. Sí. Ahorita no vamos a responder. Ahorita vamos a lo otro. Después le voy a dar otra hoja y van a tener un montón de tiempo para hacer otra hoja. Y ya vamos a describir también parte de lo que hacen ustedes. O sea, que quiere desquitarlo de la clase de ayer. ¿Perdón? Que quiere desquitarlo de la clase que no nos dio ayer. No, así es el programa. Para nada, Brian. Es lo que dicta el programa. Bien. Yo sé que están ansiosos por responder, pero no puedo, fíjense. No lo vamos a corregir ahorita. Vamos a dar un espacio-tiempo porque me dicta la agenda y vamos a lo otro. Hoy vamos a lo otro. Grábense en Salvadorian Works. Guayabénse bien esto. Es lo que viene. Tienen que aprenderlo y diferenciarlo. ¿Ok? No se asusten, hombre. Esto es fácil ya cuando ustedes lo aprendan. ¿A qué vamos entonces? Comparto mi pantalla y vamos a la siguiente. No. Me dice Brian. ¿Qué es lo de ayer? No, para nada. Es así. Así está dado el programa. Estamos viendo, vea, presente, simple, oraciones afirmativas. Perfecto. Pero, se recuerdan que al principio era simple, present, afirmative, pero vamos a ver también negativo. Y aquí está la forma en la que se hace la negativa. En la negativa, lo mismo que con el verbo to be, o lo primero es el sujeto, luego el don o el doesn't. Profesor, ¿cómo voy a saber cuándo es el doesn't? Lo mismo para identificar las terceras personas. O sea, que el doesn't solo aplica para el he, she, and it. Así de sencillo. Vea, entonces, doesn't. Acá dice, vea aquí cómo está. Sujeto, negativa, verbo, complemento. Así. Eso es básico. Sujeto, negativa, verbo y complemento. Si se aprende esas partes, estamos bien. Ejemplo. This train doesn't stop. Y aquí quiero remarcar algo. Voy a anotar bien aquí. Aquí esto, por favor. Deje hasta de respirar para que me preste bien atención. Esta es una tercera persona. No se borra. Bueno, después lo borra. Lleva entonces el doesn't, does not. Pero vea acá. Ya el verbo no sufre cambios. La regla, si usted quiere, es absorbida por el doesn't. O sea, que aquí no diría this. Si yo fuera a poner una oración afirmativa, dijera, this train stops in Paris. Pero como es negativa, digo, this train, sorry, this train doesn't stop. Mire, y la S ya no. Porque lo absorbió la regla. Eso con las terceras personas pasa. Y entonces todo lo que estamos aprendiendo ahorita, mire que no sé dónde cuál lleva S y cuál si lleva. Cuando la tengo que poner S, cuál S, cuál S. Sirve solo para las afirmativa. Pero en las negativa, ya no. En las negativa, tengo que aprenderme cuál es das y cuál es don't. ¿Cuál es un doesn't? Son las terceras personas. Así de sencillo. Vamos a ver. Déjenme ver. Tengo ejemplos. Va, miren. Acá tengo ejemplos otras. ¿Por qué es don't? Porque es we. George doesn't. ¿Y cómo sé que George es doesn't? Porque George podría ser sustituido por he. Y como a las terceras personas, a las que les aplico el doesn't, por eso es doesn't. Tom, lo mismo. Puede ser sustituido por he. Entonces, por eso es Tom doesn't play. Y mire aquí. Como ya es doesn't, ese aquí no. Así le hacen a máquinas. Tampoco aquí, mire. Elephants. Esta S me dice que son varios elefantes. Entonces, los elefantes don't fly. Los elefantes no vuelan. Si aquí dijera con S, entonces dijera the dogs don't. Pero como no lleva S, the dog doesn't eat a lot. Voy a borrar los dibujos otra vez. The dog doesn't eat. Otra vez. Te pongo S. No. The dog doesn't eat a lot. John doesn't. My friend doesn't. Por ejemplo, vamos a poner un texto. Veamos texto. Por ejemplo, usted quiere decir, él no me ama. Veamos, mire. He doesn't love me. He doesn't. Permítame. He doesn't love me. Él no me ama. Ah, pero profesor, pero entonces si yo pusiera que él me ama, he loves me. Ok. Aquí sí llevará esa S. Borro todos los dibujos. Kevin Adiel. Dígame, Kevin Adiel. Y en la número ocho, my friend. ¿Por qué sería Dustin? No. ¿Por qué sería qué? Dustin. ¿Por qué? Porque es él. Porque por my friend, lo que debe uno de aprender, Kevin y todos los demás, es como sustituir este. ¿Por qué pronombre le tocaría a my friend? Él. Puede ser él o qué otro pronombre. I. No. Ella. No puede ser I en el caso, porque entonces digo I, I don't eat pizza. Pero para que lo comprendan de alguna forma, siempre que yo hablo de otra persona, valga la redundancia, es una tercera persona. Si es solo uno, obviamente es singular y por eso solo puede tomar el nombre de he, en she. Y si fuera un animal, tal vez el de it. Mira, pero yo estoy hablando de Sofía, Claudia y Ana. a entonces ellas, aunque son ya terceras personas, usted bien, ya no son, o si son, mejor dicho, pero ya son plurales, por lo tanto, serían ellas. Ay, si digo Carlos, yo, Kevin y Juan, ah, entonces ya somos nosotros. Y al tomar estos pronombres, yo tengo que aprenderme que con estos pronombres es lo que les corresponde. Por eso es Kevin, que my friend solo puede ser él. Porque es como que yo esté hablando con usted, Kevin. I, you, he, yo, tú, y él, mi amigo, ah, él, o mi amiga, ella. Entonces, es ahí donde debo de entender que ese es el que está tomando el pronombre y por tanto, le corresponde el DASEN. Tengo miedo de decir si tienen preguntas aquí. I'm afraid of, ok. I'm afraid. La consulta, en el número uno, ajá, we, ahí no es DASEN, es we. Es we, ¿por qué? Voy a regresar la lámina, veamos. Ya entiendo su punto. Quiero ver, no. Vaya, le voy a pasar esta lámina que ya es la última para el repaso, pero vean aquí, aquí está, para que lo vean un poco. Y ahí está en su manual. Vean aquí los únicos, affirmative sentence, estas serían las terceras personas, she, he, y luego cambia por Cindy. luego cambia por my boss. Y vean, todas llevan ese, 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 y ese. Y ven cuando ya las hacen negativas aquí que dicen DASEN, 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 DASEN. pero si ustedes se van a la lámina de abajo van a ver que I, you, we, and they. Y cuando nos pasamos a negativas todas ocupan DON'T. ¿Por qué? Porque estas digamos, estas no digamos, sino que son las terceras personas. Y vean aquí, aquí dice Cindy, y Cindy, si yo le pusiera a Cindy, ¿qué pronombre le corresponde a Cindy? SHE. Exacto. Y como es SHE, vean, tengo que poner S en el afirmativo. Y cuando hago el negativo, digo DASEN. ¿Ah? Ahora, mi jefe es él. Entonces, lleva S y cuando es negativa DASEN y vean que cuando ya pasa al negativo pierde la S. Entonces, la regla de ponerle S lo absorbe la tercera, lo absorbe el negativo. Y por eso les digo que tengo miedo de preguntar si tienen preguntas. Pero igual, tengo que preguntar, dígame. O sea, en esa que está leyéndose ahorita, ejemplo, my boss talks about the new rules. Esa sería la afirmativa. Exacto. My boss talks. Ajá. Pero, pero, digamos, poniéndola en negativa, se le, se le, sería después del, del, del verbo sería el TOSEN. Exacto. Sería my boss talk. Ah, ya no llevaría la S. Exacto. Sería my boss talk. dos. My boss doesn't talk. Doesn't. Doesn't. My boss, primero llevaría el dos y luego llevaría el verbo. Exacto, el doesn't. Ajá. No, 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 no. O sea, me refiero, my boss talks doesn't sería. Ah, no. Es negativa. Si es negativa, es primero va el doesn't. Ah, va. Primero va la negativa. My boss doesn't talk. Bueno, y ya sin la S. Y ya sin la S. Ajá. Entonces, niños, preguntas, niños. Preguntas, niños. O sea, que aplicando la regla, yo tendría que entender que siempre que se va en una oración el nombre de una persona o nos estamos refiriendo a ella o a él. Y cabal, pero un nombre, Rubis, porque si ya va más de un nombre ya se está refiriendo a ellos y si usted se incluye a nosotros. pero cuando se refiere a ellos siempre tendría que agregarle la S en plural. No. No porque ellos, si usted, vuelvo a compartir la lámina que tenía, vea el pronombre ellos. Está aquí, mire. ya no tengo que agregarle la S. Exacto. O si nos incluye a nosotros, ya no tengo que agregarle la S. La S solo se agrega con she, he, and it. Solo con esos. En el she, en el she y en el tip. Exacto. Y es el mismo en donde con estos tres hablo con doesn't. Y no hay alguna formulita así separadita solo con esos dichos. Voy a tratar de buscar, pero so very hard, I mean, difícil. Bien así. Es como lo que están viendo ahorita las páginas que le di para identificar. Bien así como que por eso le doy las páginas para que vayan memorizando, distinguiendo. Correcto. Porque no hay. Vale, niños, les voy a mandar otra página y ya vamos a ir corrigiendo la primera, pero ahorita les voy a mandar otra página en donde aquí vamos a ver los negativos. Aquí vamos a ver ya los negativos. Es decir, acabamos de ver los afirmativos, ¿verdad? Pero ya hoy vamos a ver los negativos. ¿Ok? Siguiente foto. Ahí va mi foto. Ah, no. That's not my picture. ¿Vuelvo a hacer los grupos? De ahí los voy a sacar para tomarles este, ¿qué? Asistencia. Asistencia. Ajá. And after I'm going to explain what we are going to do. Let me see. Ok. Solo para grupos pequeños. Vamos. Abrir. Están abiertas. Juan Salvador. Juan Salvador. Están abiertas. Están abiertas. Bien. Si terminan con la primera, con la segunda hoja pueden regresar a la primera que creo que no la han terminado la mayoría. A heart. There's not too much space to participate with. I mean. que me está diciendo. Rosibel tampoco. Jacqueline todavía. Hola. Recording stop. I didn't know that recording stop when I was in the in the breakout rooms. Bien. Tenemos ahí entonces la negativa. ¿Alguna pregunta con respecto a? Todavía no la. Estaba terminando la primera página. Ah, bueno. No, pero igual, o sea, la primera la pueden ir terminando después, o sea, decir, vamos avanzando para que vayan entendiendo. La primera dice, se dice, I, 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 I doesn't like children. Ah, pero no es I doesn't, sino que es I don't I don't like chicken. No me gusta el pollo. I don't like chicken. Ah, entonces aquí no va el dasen. No, el dasen es para las terceras personas. Para sí, para aquí. Exacto, Rudis. imagínense lo que sufrí yo como docente cuando me estaba aprendiendo allá en mis años mozos todo esto. Imagínense a mí todos los verbos, aún no lo hacen aprenderse verbos, estructuras, gramaticales, todo esto. But I like it. Ay, thank you. No, es decir, si yo a mi edad me lo aprendí, ustedes con todo pueden, niños. You can do it. Imagínense yo llegando a mis 50 años. Don't worry, yo todavía tengo deseos de aprender otros tres idiomas, don't worry. Ay, 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 me dicen mis hijas, mamá, ¿y para qué te metiste a estudiar eso? Right, you talk, tell them, dígales a ellas, pride, you have to be proud of me, tienen que estar orgullosas de mí, dígales. Dice mi hija, mamá, tienes que estar cumpliendo con el papel de abuela, porque tengo dos nietos. Oh my God. No estás cumpliendo con el papel de abuela. Oh my God. Hard words. Hard words, duras palabras. Recording in progress. Goals, Mr. Eduardo Portillo, I'm here. Andrea, you are like inquisitive. Tell me, Andrea. Hola. Siento que esta me cuesta menos que la anterior. Ah, vaya, mire, qué bien, eso, bueno. That's good, I like it. Se me confunde un poquito menos. Es que allá lo que cuesta es el cambio de los verbos. Ajá. Ese cambio de conocer cuando. Hablado es menos. Hablado es menos, pero por lo menos cuando hay escrito hay que ir teniendo ese cuidado, mire. Sí, aquí. Pero qué bueno. Ah, pues, pero váyase, ya hice lo más fácil aquí. Voy a hacer lo difícil after. Iris, what do you say, Iris? Any problem, Iris? No. No. Estaba viendo que la segunda oración este sería utilizada el don así como la primera. No. No. No, Andrea, díganos, cuéntenos su experiencia. Bueno, hasta donde yo entendí la segunda como habla de my sister de ella, entonces sería don't. Doesn't. Doesn't, perdón. Exacto. Ahí está Andrea, ya Andrea, vamos a poner a que explique este tema after. Good, Andrea. ¿A qué le pueden preguntar, Andrea? Which one? Salvador. Teacher. Tell me. Una duda ahí con la her friend speak English. Her friend. Ah, es el amigo de ella. Her, recuérdense que es, que es her. su amigo su amigo o el amigo de ella. Su de ella. Exacto. Entonces, es así como le dicen, en otra sala discutí que hoy le llaman primo norteño, pero vamos a decir que es su amigo. Ok. Es su amigo. Ok. Special friend. Ok. Su amigo. Entonces, como es su amigo, ¿qué es? Don or doesn't? Doesn't. Doesn't. Amanda. Good. Her friend doesn't speak English. That's good. Y el otro, this man. Mm-hmm. This man. Don or doesn't? Doesn't smoke. Exactly. Doesn't. Wow. This man doesn't smoke. It doesn't run very fast. Ya me voy porque me empiezan a sacar las respuestas. Así con eso. Y esta persona. Come on. Continue, guys. Here, I'm here, I'm here, I'm here. Questions. Ya, en el primero sería don't porque está hablando de mí. Exactly. I don't. I don't like chicken. Yeah. El segundo sería my sister doesn't eat pasta. Muy bien. Doesn't eat pasta. La tercera sería you don't buy apples. Apples. Muy bien, Kevin. La cuarta sería the dog doesn't bark. Doesn't bark. Sí, no. Deja a los demás, pero ya va bien. Si no, me va a sacar todas las respuestas. Vamos. Y si no, vamos con la primera. That's OK. You are OK. Los demás no tienen preguntas. Kevin ya la llevo todas. Ya le pueden preguntar. Ya masterizó el tema. Very good, Kevin. Oh, ya va para profesor. Ya, ya lo vamos lanzándose aquí. Vamos. Dígame. Número siete. Siete. Caus, caus. Caus. Ahí está, está pluralizado. Exacto. Entonces, estamos hablando de, de allí, cómo, cómo podríamos usar el it. No. Ya dije yo que el it aún, y expliqué en un tema anterior, que aún cuando son animales y ya son más de unos animales. Ya no. Ya pasa a ser ellos. Sí, sí. Ya, Kevin ya la tenía contestada, no me quisieran preguntar. No les he contestado, solo la última it done. It done run very fast. La última cuatro prácticamente en la última dos en verdad en la última cuatro fue más fácil comprender este tema ya vi para todos que el otro el otro como que les estaban un poquito las afirmativas como que les han costado más Carlos no a Carlos dice piece of cake everything Carlos ya cabal 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 ya lo sabe todo no aquí se lo está practicando pero está apoyando ustedes deben de saber que la última en la pirámide del aprendizaje la última escala es la enseñanza a veces la gente dice que usted es profesor y ya se lo sabe todo no lo que pasa es que uno yo esto lo he enseñado bien quizás ya habré dado este curso principiante unas 10 veces en la práctica entonces ya aparte de eso o sea no es solo por darlo sino que tuve que estudiar y no pasé de noche en la universidad le garantizo algo aprendí entonces that's why entonces no tiene un momento dígame ya me va a tocar mi momento de no saber no creo que en este principiante no mucho quizás ya cuando llegue ahí por el módulo 7 8 tal vez pero ahorita del 1 al 6 son basic things por eso es basic module son cosas básicas nombre uso cosas aún así si usted me pregunta siempre hay datos curiosos de lenguaje o there are there is always new things to learn siempre hay algo nuevo siempre hay algo nuevo que aprender ok 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 let me see I have to the next break Andrea Jacqueline Eduardo and Iris lo veo bien preocupados no tanto esto ya estuvo si ok questions no no por el momento no ok you don't need me good I'm leaving then y no me necesitan si ustedes no me necesitan me voy I'm leaving oh baby please don't go y le encanta cantar al teacher you leave me now you take away the biggest part of me I mean le dije que a través de eso pueden aprender algunas estructuras por ejemplo esa es una y en esa canción está esa cuando dice if you leave me now you take away the biggest part of me y dice oh baby please don't go nena por favor no te vayas y ahí dice please don't go o la otra please don't go please don't go entonces la música les va a ayudar a entender las estructuras y a pronunciarlas mejor es cierto en esas canciones usted hay esa estructura y dice hey esto me lo está enseñando el pitcher entonces este usted dice ah that's the way to pronounce me cuesta pronunciar oiga música les di aquel día una página vaya a esa página yo aquel día y en esa página la canción de los Backstreet Boys es ajá que esa es la manera en la que lo hago y ahí por ejemplo puede hallar vacíos y va para contestar y le va a dar mucho a mi to learn porque aquí es bien poco y uno tiene que cubrir un montón de temas en un espacio algo corto entonces a veces no hay espacio para explicárselo de manera o de hacer alguna práctica de otros ejercicios por eso la mejor manera es que usted vaya a esos lugares karaoke sí también Noemí en su casa el viernes ya ahí el cuerpo lo sabe y hasta donde aguante hasta donde el cuerpo aguante ahí a las 2 en el karaoke chao noemí como no puede hablar me dijera muchas palabras solo risa ok she is very shy yeah I don't know that she's shy I mean she doesn't have audio right now that's why she doesn't speak much 4 yes that's it she's not shy you can see her smiling but I can write I know I know that you can write Noemí but that is not the same when we listen to you the emotion the way that you express the words eso sería wow baby please don't go wow baby please don't go nena por favor no te vayas I mean the people said that I like to sing but it's not that I like to sing yeah that's true but the point is that you can learn English in that way no es solo que me que cantar sino que va a aprender inglés ahí está esa estructura una pregunta teacher dígame mister my mom my mom es madre sí es una forma inglesa de poner madre los norteamericanos lo ponen con o ajá por eso lo ponen con o my mom good night come on baby no no bye yeah so sorry time's up no es el amigo de ella así como le llaman no es el primo norteño es el amigo de ella es her friend entonces a dog ya les dije oigan música bueno Brian dice que le gusta esa música oígala cada vez más y lo va a aprender ahí ajá lo que estoy tratando de entender es la pronunciación es que eso pero el problema sabe que es y se lo puedo contar es que se emociona y la empieza a cantar ajá a ver que cantamos porque tiene que oírla unas cinco veces por lo menos y después tratar de ir pronunciándola bien está valioso set my life to me set me free set me free ok guys now we have answered some exercises I think I think I think this exercise was easier than the first one pienso que este ejercicio fue más fácil que el primero la mayoría vi que lo resolvió más fácil entendieron ya creo que van entendiendo cuando se aplica doesn't y cuando se aplica el don't entonces es lo mismo en el presente creo que lo que cuesta también si ya empezaron a identificar si por ejemplo decía el ejercicio de her friend es el amigo de ella sabe que es él o puede ser su amiga da igual es decir en ese caso friend es neutro puede ser su amiga o su amigo pero se entiende que le toca o él o ella por lo tanto pasa al dasen ahora supongamos y analicemos este que fue más fácil para ustedes voy a revisar supongamos que vamos a ver si puedo hacer algo veamos quiero ver anotar sí ahorita creo que no se borra vale veamos acá mire si yo dijera aquí ya no tuviera el dasen para decir y era I like chicken aquí veamos my sister eat or eats eats esto dejémoslo porque ya sé que you buy the dog bark o barks ajá saben vamos a empezar a hacer algo así no he pasado lista voy a dejar de compartir ahorita voy a pasar la segunda lista creo no la he pasado verdad así es que asistencia veamos y ahorita les digo ya conocen que a esta altura Amanda López present good Andrea Monge present Brenda Alvarado present Brian Monterrosa present Carlos Aquino Eduardo Leiva present Edwin Lima Iris Mejía present Jacqueline Marlene Pérez present Jessica Ramos Jorge Gallardo Carlos Jovel present Carlos Salvador present Karen Galdámez Kenny Montenegro Kevin Someta present Luis Villa present Noemí Claribel Méndez I don't know creo que dijo present solo la veo ahí Rosibel Hernández present Jancy Renderos Jancy Renderos yo se lo desactivé perdón Rudis Rudis Hernández present bien decía entonces estaba en el ejercicio pasado este estaba diciendo que ya está fácil vamos a permítanme cerrar vamos a hacer algo quiero ver quiero ver quiero ver compartir pantalla estaba en este compartir estaba diciendo que vamos a tomar esto lo que tienen my sister the dog my mom y vamos al chat y póngales como les pondría póngalo ya en afirmativo por ejemplo la primera sería my sister eat o it's pasta it's it's chat chat pues para verlo exacto it's muy bien my sister eats pasta muy bien Giovanni vamos chat ahorita luego les explico tener poco tiempo ya pero vamos a tratar vice exacto en cual vice ahí estamos en otro verdad Cecilia quiero ver uno en cual me pedí ah sí you don't no pero en este caso vice no porque es you barks sí vice lo que pasa es que en ese no lo cerré porque es you buy es you buy no you buy sino que you buy does doesn't en todo caso you does you don't speak vale dejémoslo ahí pero entiendo que han ha habido un poco más de avance vamos a hacer algo hoy y vamos a cambiar un poco la mecánica dejo de compartir cerrar vale qué va a hacer piense ahí en tres cosas que hacen su trabajo rápidamente tres cosas que hacen su trabajo no sé yo firmo papeles yo edito fotografías piense ahorita descríbame tres cosas que hacen en su trabajo al chat pero lo escribiríamos en español o en inglés en inglés rudis y si no usted me pregunta ya cómo se dice algo por ejemplo usted firma cómo se dice firmar sign es firmar usted me va diciendo algún verbo teacher how do you say es la es la pregunta perdón how do you say how do you say voy a poner guiones y poner la palabra en español y luego dice in english por ejemplo how do you say va Giovanni dice muy bien Giovanni tres cosas muy bien ya tenemos una dígame Carlos cuando yo digo she doesn't speak portugués está bien she doesn't she doesn't ok she doesn't porque en la en la plataforma me lo tira mal habría que ver habría que ver dos cosas a veces hay cosas como que no ponga el chi en mayúscula o que no le ponga el punto o a veces hasta un espacio de más que le dé se lo puede tirar mal ok sí porque la otra de we don't use computers también me la tiró mal tiene que revisar eso más que todo ajá ay si entiendo Jacqueline Marlene I reconcilia accountant balance balance son en su caso ¿verdad? balances how do you say firmo Rudis es sign aquí está Rudis sign sign en firmar I sign dígame Carlos next question no ah ok customer support ah perfecto Brenda perfecto solo que en su caso Brenda es I do customer support y luego es I update traten de usar oración ¿verdad? I update o sea digan yo y digan lo que hago I update ajá Andrea Lisbeth onge Andrea perfecto este solo que son no sé si eso hacen su trabajo Lisbeth pero son más que o sea sí pero me pone I read no sé va por ejemplo I read reports voy a poner yo por ejemplo I prepare I prepare clases por ejemplo esa es una de las cosas que hago I prepare exam también por ejemplo preparo exámenes I prepare exams sorry este I check por ejemplo reviso cuadernos I check notebooks esas son las cosas que yo hago ahí están mis tres cosas I check notebooks I prepare classes I record cash payments muy bien sí ya eso sí ya I read reports perfecto Gris Mary Eduardo I solo Eduardo Portillo en todo caso es al revés I arrange equipment yo reparo o arreglo equipo pero si es arreglar de arreglar y si es reparar Eduardo es fix I fill out service Amanda muy bien lleno encuestas perfecto preparo clases dice Juan Salvador reports 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 ajá los demás I create accounts creo cuentas Adiel muy bien solo póngale el I Adiel I create accounts Noemi I call customers muy bien yo le llamo a los clientes está bien vamos sigamos tres cosas eran I draw plans yo dibujo planos muy bien y Iris Jacqueline I send payment reports yo envío reportes de pago muy bien vamos I packer knives Rocibel en el su caso es I pack pack es el verbo pack pack I pack Kevin Adiel solo que esa es una cosa Kevin Adiel sign va primero la G y luego la N porque así como lo puso usted es cantar I call customer Rudy Grismeri muy bien sign Kevin Adiel how do you say yo visito clientes visit visitar visit visit I coach the new personal muy bien noemi otra palabra para coach que es la más usada es más train I train new personal yo entreno o cocheo exacto I count the products muy bien I sign I see Adiel I show a model apartment muy bien Amanda muy bien I visit le faltó la T Rudy I do gym muy bien ya eso es muy personal Giovanni pero está bien ah no Eduardo no sé qué me quiso decir porque ahí me dice que hago gimnasio o no sé Eduardo I read contracts muy bien Andrea Elizabeth Monge I read contracts yo leo noemi muy bien I send emails muy bien vamos I explain legal issues muy bien Andrea I collect the company invoices muy bien dígame como se dice yo hago cálculos o algo así I make cálculos I mean it depends ajá lo que pasa es que quizás qué es cuando cálculos quizás es como este qué es quotations mejor señorita Iris quotations son como cotizaciones cálculos o qué quotations es más cotizaciones o no sé cálculos en qué sentido calculation en la vesícula hay cantidades de algo sí pero digamos qué es lo que hace exactamente por ejemplo calcular los metros cuadrados de una pared por ejemplo ah ok ajá ya ajá no porque mediciones son otra cosa mediciones son otras cosas ay me ya sería como ir al lugar a medir exacto product cálculos es presupuesto entonces también lo que pasa que el presupuesto es otra cosa también es que en realidad lo que hace son cálculos de medidas para los materiales que va a usar entonces es un presupuesto porque nosotros le llamamos así cuando vamos a hacer un crédito para construcción le decimos al cliente presentemos el presupuesto pero es que ella no hace eso es decir ella lo que hace ya cuando está ese presupuesto digamos ella hace la preparación o la mezcla para los materiales entonces hace los cálculos sobre la base de cuánto tiene el metraje por ejemplo del muro mire va a llevar para ustedes si es un presupuesto porque ustedes lo compran pero para ella ella es un cálculo de construcción o un baludo porque si ella va a medir tampoco si le dice aquí al arquitecto le va a decir no baludo es otra cosa todo depende del rubro exacto muy bien de acuerdo a cómo es el rubro exacto así es como aunque como le digo yo he estado ahí y cabal va a cotizaciones pero ya cálculo es lo que hacen los albañiles cuando dicen mire son tres partes de arena por una de cemento y una de no sé qué ese cálculo es para hacer ya mezclas y preparaciones ok que es Kevin Adiel someta I saving advice I do tricks in my work yo hago trucos en mi trabajo oh my god I make product calculus I saving advice saving advice pero se está refiriendo Adiel a ser como consejero verdad de cuentas asesor de ahorro ah va pero siempre para el caso es ajá asesor de ahorro sí ajá pero en este caso es es el verbo es I assess I assess in saving accounts saving accounts no sería este cuando como se llama también cuando cuando manejamos portafolio es decir este hacer como ventas cruzadas ¿cómo? presentación de portafolios de ventas cruzadas ajá pero ajá cabal pero cabal pero es que lo que él hace es cabal como asesorar es assess in saving accounts son como llaman asesores que ya para el verbo es también es advice pero es assess pero también es advice que es el verbo más común I advise I advise clients por ejemplo ajá bien a ver vamos entonces un poco ya describieron un poquito su trabajo díganme ya para cerrar y pasar a la otra díganme cosas que no hacen díganme dos o tres cosas que no hacen en su trabajo piense en inglés obviamente también rudis no spanish here no spanish allowed just the teacher can speak spanish no la verdad es que cuando uno trabaja así en servicio al cliente pues realmente todo i know i know i don't clean exacto cecilia i don't make coffee claribel eso pero eso es pecado no mentiras i don't sit hey Giovanni pero es que en su trabajo está prohibido dormir si no lo despiden es algo que no hagan digamos que no esté relacionado a su área no no a la ganación alexander no a la ganación en todo caso la palabra correcta sería esta es la palabra correcta i don't procrastinate me faltó el apóstrofe pero es i don't procrastinate no a la ganación no a la ganación vamos solo algunos han puesto y tienen cosas que no hagan relacionadas a su trabajo ah vaya por ejemplo Jacqueline dice no trato con clientes muy bien Jacqueline iris no cocino basta más o menos i don't love i don't love i don't not love furniture no cargo con los muebles i don't calculate no hago cálculos no bebo café Eduardo ahí tenemos ya problemas Eduardo no mentiras después vamos en la asesoría de los 10 minutos vamos a hablar claro oye Eduardo todo iba bien no worries continue i don't stop product muy bien Noemi vamos 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 tres cosas que no hagan y me estoy refiriendo a su trabajo es parte de escribir su trabajo no me digan no duermo no me baño esas cosas no muy personales o sea tiene que decirme cosas relacionadas a su trabajo please ok ah por ejemplo exacto i don't deliver products muy bien Giovanni Juan Salvador i don't repair machines muy bien vamos continue i don't drive vehicles muy bien i don't receive credit card payments muy bien muy bien estamos vamos bien en inglés cobro como se escribe teacher cobros ya lo he visto he tenido mucha gente de Proamérica fíjese que no lo crea y siempre me olvide esa palabra ya lo voy a investigar cobros pagos ajá pero es que no me acuerdo debts creo que se pone deudas es como pagos cobros debts son debts ajá i don't do Giovanni le faltó el do ahí solo dice i don't invoice i don't do invoices ok vamos como podría decir yo no construyo edificios ah so i don't en todo caso es i don't perdónenme la apóstrofe a veces aquí me cuesta i don't make buildings i don't make buildings i don't make account statements muy bien Jacqueline i don't ahora sí yo no reviso ajá review perfecto Rosibel no reviso reportes no uso computadoras no de mí este solo que Rudy no hago i don't do o i don't cash cash es cobrar tampoco es i don't i don't cash debts no cobro deudas o no cobro digamos o no hago cobros i don't i don't cash debts sería la palabra gris mary i don't cash debts no cobro deudas i don't take inventory muy bien i don't make buildings i don't make account statements i don't review reports i don't use computer perfecto han descrito parte de lo que es ya su trabajo vamos a ver ejercicio acá dejemos ya y vamos a compartir el ejercicio en esta página va vean vamos en el chat aquí vamos a usar bastante el chat o alguien que oralmente me quiere decir cómo debe de ir la primera oración que vamos a usar ahí vamos a ordenar la oración estamos en la página veinte veis veis primero sujeto es el verbo which is the verb no son ahorita son estas primeras son afirmativas si no estoy mal la primera la segunda si es negativa no son me no 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 ¿Qué tal? No sé si está correcto. Dele, hombre, equivoquémonos. Aquí ustedes equivóquense. Ya vamos. Ya Jacqueline ya hizo un intento. Muy bien. Hoy llegamos nosotros y así van las cosas. Ajá. Ya todos dijeron que Dey es lo primero. They keep companies track financial accounts. Dey keep companies track financial account. Dey keep track financial account. Financial account. Oh, okay, sorry. Accounts. No, they keep companies track... No, no. Porque falta el O. Ajá. Yeah, I can't see heavy and right. Ahí va. they keep track of financial accounts of companies companies they keep financial accounts of companies track, muy bien, pero vamos tienen que revisarla porque ahí faltaba el off y vean que este dos me está marcando que ese off iba dos veces, ¿verdad? por eso era que, ahí, vamos el siguiente, ¿quién se atreve? we 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 the company we are the champions no, we don't we don't, muy bien advertize 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 we don't advertise the company on internet the company on internet muy bien on internet we don't advertise the company on internet it's very now you have to advertise your companies on internet because it's very very necessary next one i every day take note in the meetings en este caso casi amanda i take notes exactly every day i take anglomarketing take notes i take notes notes in the meeting every day aunque i take notes every day in the meeting no estoy mal oh my god every day oh every every day in the meeting yo tomo notas todos los días en las reuniones ya quisiera yo okay uh-huh uh-huh la four yeah number four and the right reception first remember brian that has to be the subject carlos en mauricio carlos en mauricio answer phone phone at the reception the reception oh answer phone no at sorry i remember the reception 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 bye ahí está chicos on a scramble the sentences vamos dos quiero ver i take every takes i take ajá claribel i take notes claribel your turn ya pusiéramos tres ¿verdad? 20 exacto entonces i don't know do you have an equation guys dejo de compartir do you have an equation with this topic las páginas que tienen quizás hoy no queda tiempo pero este si ustedes me mandan alguna oración por whatsapp me dice mire esta está bien en corrección de verbos con gusto o me puede decir mire este verbo está bien escrito y en tercera persona yo con gusto i don't know do you have an equation guys y si no veamos aquí vamos a ver si logramos contestarla déjenme ver por lo menos los cinco minutos que restan que veamos esta que era la más difícil compartir veamos vaya en temas después la primera ahí en chat la primera de children love or loves love love con la otra exacto Jacqueline love muy bien porque love porque children es plural verdad de children love los niños aman segunda we arrive arrive muy bien carlos tercera muy bien noemi muy bien Jacqueline la tercera mrs mrs smith mrs smith buys muy bien noemi a sandwich and drinks a coffee and drinks a coffee muy bien mrs smith mrs smith mrs smith and 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 then he goes to work perfecto goes to work she she gets to work late every day exactly she gets to work every day number next exercise the woman the woman pretty woman woman look or looks so like fish sorry she she gets look quien me preguntó perdón no 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 yo creí que esa debería la tercera parte la segunda estamos ahorita the woman looks the woman take or takes take dice muy bien Jacqueline take la b take porque take porque ahí en la primera es la mujer y en la segunda es las mujeres en la tercera the child love or loves the child love loves Giovanni loves porque es un niño el niño loves the child loves the man drink or drinks 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 very well luego man the man eat or eats 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 no I mean the man sorry the man drinks sorry sorry the man drinks exacto y the man eat a sandwich ajá the man eat a sandwich porque the man lo mismo que expliqué en the woman ¿verdad? human es una the man es uno y the man son varios entonces es the man eat siguiente snowy aquí es algo aquí es aquí hay un detalle tenemos que inferir que snowy exacto es el nombre de quizás de alguien o de algo puede ser hasta no sé quizás snowy puede ser un gato snowy entonces snowy likes next sister likes sí likes muy bien Jacqueline Noemí muy bien next sister work o works Noemí dice works bárbaro Noemí como no habla tiene dedos bien rápidos works muy bien Jacqueline you talk to much you talk talk no talk talk Kevin talk 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 to much yeah you talk algo así talk 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 más o menos I say talk talk you talk too much to much yeah we we eat eat muy bien we eat in the restaurant next door muy bien we eat in the restaurant next door and the last one a pianist play or plays a pianist plays 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 porque es el a pianist plays the piano Steve speaks 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 very well speaks speaks French very well muy bien a doctor treats patients treats patients yeah treats patients and we without take 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 we take a shower every day nosotros nos bañamos todos los días we take okay guys dejo de compartir and solo Brenda you are the lotto winner for today the other one see you tomorrow I hope you I hope to see you here at the same time please si tienen algunos compañeros que han estado en el grupo por ejemplo Raúl creo que Jacqueline no perdón no 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 recuerdo el nombre de 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 la chica pero si tiene alguien pregúntele mire porque no ha estado acá y dígale que si no va a continuar por favor si ustedes de los que empezaron algunos sé que eran amigos de otros este raros es que solo esté alguno de una empresa pero pregúntenles por lo demás este haga los ejercicios como le dije a Carlos Amaya tiene que tener cuidado de que sea capital letters de que sean los puntos bien puestos aún hasta los espacios porque si no siempre le va a dar error y le va a poner mala la oración aún en apóstrofe en algunas computadoras a veces nosotros por poner apóstrofe ponemos acento entonces todo eso lo ve mal el sistema y por esa razón es que le va a salir mal entonces todos esos detalles tienen que ser muy cuidadosos para que le dé buena nota el sistema ok guys have a good night been with the angels ok see you tomorrow see you tomorrow good night good night good night good night bye ay Brenda yo la veo durmiéndose Brenda you are tired just 10 minutes Brenda bye everybody see you tomorrow have a good night good night bye 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 ok Brenda we are on tell me how can I help you dígame estamos solos como le puedo ayudar ya la veo cansada se me queda bien si me imagino no cuando me dice como puede ayudar en que sentido no sé si hay algún tema que no haya entendido palabras algo que quiera que le quiera explicar me ha costado me ha costado un poco lo que estamos viendo de la página decía the woman the women the chill the man la página que estábamos esta va esa parte la dos de cerrar en círculo ah va acá lo que pasa es que aquí me voy a explicar veamos anotar lo que pasa es que aquí the woman por ejemplo yo sé que se refiere a una y como se refiere a una es lux porque es ella la mujer que pronombre podría tomar chi exacto y como es chi que nos manda la regla la regla nos manda la s exacto quiero ver aquí mire exacto la s ahora bien aquí en aquí ya es las mujeres y como son las mujeres exacto que pronombre le podríamos poner dey no exacto muy bien dey ya ve que es very smart muy inteligente va dey y como es dey entonces le toca dey ajá lo mismo aquí voy a borrar esto ahorita voy a borrar los dibujos va esta palabra vea mire child es uno niño aquí es niño como sé me puedo ir me puedo ir perdón a la parte de arriba y mire aquí exacto ahí son niños entonces aquí ya sé yo que es niño entonces es love o loves si yo le pusiera un pronombre a niño ¿cuál sería? he exacto y como es he ¿cuál le corresponde? love exacto así es brinda y lo de man y men ocurre lo mismo con human cuando estos terminan en a yo ya sé que se refiere a uno cuando terminan en e se refieren a varios ok dígame ¿a dónde más le he ido? verdad que la página de las negaciones no la vimos ¿verdad? ¿cómo no? ahorita se la comparto la vimos acá permita la página que dejó usted en el ejercicio ah no pero lo podemos ver ya entendí perdón ya entendí vamos ahorita le comparto entonces sí ya dejó de compartir y comparto pantalla y no puedo compartir veamos afirmative simple negativo ahora aquí está compartir vale i don't or doesn't don't exacto my sister doesn't exacto you don't the dog doesn't my mom ahí sí tengo duda no sé si es doesn't también sí es doesn't porque es mi mamá puede ser ella lo que pasa es que los británicos usan u en vez de o my mom sí no entendía qué decía es mi mamá también ok Ana and I don't exacto cows don't exacto they don't her friend doesn't my cat doesn't this man doesn't and eat doesn't no hombre entonces ya ve que todavía la puede solo que you wanna be sure ajá quería comprobar también yeah you wanna be sure about ajá y la otra donde citó creo que fue en la misma en la página anterior donde están las afirmativas en el literal cuatro se podría decir donde decía a doctor ahorita le veo a doctor a doctor qué pronombre le pone sería he verdad sí y como es he entonces ajá a ver si le tenía que dar la s y si me había equivocado porque no se le había agregado pero eso es ajá a doctor un poco más claro eso de que hay que ponerle el doctor exacto treats patients treats ajá a ver y lo demás estaba bien ok creo que eso sería tú ok ok but you have at least two minutes more to speak or to ask something if you need any help tiene dos minutos más antes de que planche oreja y cierre los ojos y se prepare para ir a trabajar mañana ya ajá sí yo creo que esas serían las preguntas nomás ok las dudas que tenemos no tiene más de momento no ya me va quedando más claro vaya entonces cuando haga los ejercicios en la plataforma recuerde puntitos capital letters no espacios busque el apóstrofe no el acento si busca el acento posiblemente le quede mal porque le va a decir que está mal el ejercicio tiene que buscar el apóstrofe con sus ejercicios no ha tenido problemas con este problemas no solo que me ha corregido me ha parecido así en rojo pero es parte del aprendizaje pero cuando sea así lo puede volver a hacer sí de hecho lo vuelvo a colocar y ya ya me parece bien ok solamente entonces no sé si tienen algún comentario de la clase el profesor no de momento está ahí va ok then if you want to go to your bed you can go si quiere irse a su mamá you can go ok you look tired bye have a good night bye see you tomorrow see you tomorrow good night good night good night good night Gracias. Gracias.